En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos tomando algunos puntos de la oración de Jesús. Jesús, entendemos que la oración de Jesús es un camino privilegiado para acercarnos a su ser, a lo que Él es, y a su relación con el Padre. Que es lo que significa la palabra filiación dentro de este estudio. Por eso, el Padre Nuestro puede considerarse que es un retrato del corazón de Cristo. Más que lo que pueda ser el mejor pintor sobre esta tierra, el corazón de Jesús está retratado en el Padre Nuestro. Y todo lo que podamos hacer, por comprender, por asimilar, por hacer nuestra esta oración, es camino que ganamos en nuestro ser como cristianos. Hemos hecho algunas clarificaciones en las predicaciones pasadas. Clarificaciones sobre el cielo y sobre el reino. Vamos a hablar ahora, con la ayuda de Dios, vamos a hablar sobre la voluntad. Una de las peticiones del Padre Nuestro es asombrosa en su sencillez. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Observemos, aunque sea solo de pasada, que también aquí se menciona el cielo. Y se menciona de un modo muy preciso, como el lugar en el que se cumple la voluntad de Dios. Esa es la definición del cielo, es el lugar donde se cumple la voluntad de Dios. Por eso también dice aquel Salmo, me parece que es el 103, que los ángeles son prontos a la voz de su palabra. De manera que el cielo es el espacio de la voluntad divina y ese cielo se va haciendo presente a medida que va llegando el reino de Dios. O sea que la llegada del reino es la llegada del cielo a la tierra. El camino que propone Cristo no es volver a la tierra a un paraíso, sino traer cielo a la tierra. No se olvide de aquella frase. Del paraíso no salió la serpiente. En cambio, en el cielo nunca entró la serpiente. Por eso el camino no es el paraíso, el camino es el cielo. La única vez que Cristo utiliza la palabra paraíso, es en medio de la tortura más espantosa que están padeciendo Él y su compañero de dolor, otro crucificado. En ese momento la palabra no tiene ambigüedad. Cuando se habla de paraíso, en medio de semejante tortura, no hay ambigüedad. Pero por el contrario, si no hay tortura, y si uno busca paraíso, pues se encuentra la serpiente. El camino no es buscar el paraíso, construir el paraíso. El camino es acoger el cielo, adelantar el cielo. Y esto se realiza en la medida en que se cumpla la voluntad divina. ¿Dónde está lo problemático de esta petición? Porque hemos dicho que no estamos haciendo un comentario completo al Padre nuestro. Simplemente nos estamos fijando en unos cuantos puntos. O sea que debe haber algo difícil o problemático con esta petición. Efectivamente nos damos cuenta que hay un cierto problema, hay una cierta dificultad, es verdad. Sí hay una cierta dificultad. Una dificultad que tiene que ver con palabras como renuncia, mortificación, abnegación, obediencia y otras parecidas. Vamos a plantearlo primero en términos un poco psicológicos. ¿No es una especie de anulación del ser humano aquello de que se haga la voluntad de Dios? Con un tinte de irrespeto podríamos hacer esta pregunta. ¿No es eso anularme? Si yo quiero hacer lo mío, pero me veo obligado a hacer lo de otro, por ejemplo lo de Dios. ¿No es esa una represión, no es esa una imposición? Y todavía ampliando más la discusión, ¿no es eso la religión entera como una especie de imposición que anula al hombre? Fíjate que cuando hacíamos nuestro análisis de por qué muchos entienden mal el tema del reino de Dios, decíamos que ellos lo miran como esos juegos que hay en algunos parques, ¿no? Lo llaman sube y baja, lo llaman balancín, una barra rígida o una tabla, se pone una persona a cada lado, si esta sube, esta baja, si esta baja, esta sube, y así mira la gente la relación con Dios. A veces con un tono de cierta seriedad. He mencionado en varias predicaciones a un científico muy eminente de mi país, un investigador del cerebro que se ha establecido en Estados Unidos hace mucho tiempo. Es un hombre de apellido Ginás. Y este científico visita con alguna frecuencia a su país de origen, o sea, Colombia, no pierde oportunidad para decir que la iglesia católica y que la religión nos tiene atrasados. Lo primero que hay que hacer para que el país surja es sacudirse, es el astre de la religión. Quiten a Dios y verá que surge esto. Esa es la idea de él. O sea, que él está con la idea del balancín. La idea del sube y baja. Entonces ahí es donde viene la pregunta sobre la voluntad. Todavía se hace más aguda esta cuestión cuando recordamos a Cristo en el huerto de los olivos. Es decir, que tengo que desaparecer yo para que aparezca el Señor. Hay otras frases que van en esa misma línea. Juan el Bautista dice, Tengo que disminuir. Conviene que yo disminuya para que él crezca. San Pablo dice, Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esas expresiones parecen darle la razón al tema del sube y baja. Sube Dios, desaparezco yo. Cuando una persona lleva una vida espiritual, mística, quizás no le ve ningún problema a esas frases. De hecho, varios santos han utilizado expresiones parecidas. Expresiones que dichas con un poquito de caricatura son, Quítame a mí y ponte tú. Entonces, ¿cuál será la manera correcta de entender aquello de la voluntad de Dios? ¿Cuál es el modo correcto de entenderlo? Un personaje tan sosegado, tan sabio como Santo Tomás de Aquino Trae una frase que yo creo que puede empezar a iluminarnos en esta discusión. Dice Santo Tomás, La gracia no anula la naturaleza. Efectivamente, el dador de la gracia, Amor que nos redime Y que nos transforma Y que habitando en nosotros nos hace semejantes al Padre Esa gracia Proviene de quién? De Dios. Y lo que yo soy por naturaleza ¿De dónde proviene? De Dios. Dios creador Me ha dado lo que yo soy Dios redentor Me da Lo que yo seré No puede haber oposición entre Dios creador y Dios redentor Entonces nos damos cuenta Que tiene que haber un modo distinto de entender esta frase Entender esta petición ¿Qué es lo que quiere decir aquello De Hágase tu voluntad En la tierra como se hace en el cielo? Hay otra frase del profeta Isaías Que también muestra la distancia y casi la oposición que hay Entre la voluntad divina y la voluntad humana Seguramente ya viene a la mente lo que voy a decir Mis planes no son vuestros planes Mis caminos no son vuestros caminos Ahí parece como una oposición frontal Como que Dios va a querer una cosa Yo voy a querer otra Y al final de lo que se trata es de que gane Dios Pero como yo quería otra cosa Eso significa que pierda yo Entonces la religión se vuelve un asunto de perdedores Varios pensadores Han explotado esta idea Para denigrar del cristianismo Tal vez el que lo ha hecho de una manera más constante y ruidosa Es el alemán Federico Nietzsche Nietzsche toma esa postura Para él Toda religión pero sobre todo el cristianismo es una religión de fracasados Los fracasados y las fracasadas Las hermanas fracasadas Usted aquí en comunidad pertenece Somos las hermanas fracasadas diría Nietzsche Para él el cristianismo es un club de fracasados Porque si la única manera de que se cumpla la voluntad de Dios Es que yo resulte perdiendo Entonces yo soy un fracaso Fíjate que si hay entonces un problema Que esto no es tan fácil Además Hay que darse cuenta Que este no es un problema únicamente teórico Filosófico, teológico Sino que esto es lo que está viviendo muy buena parte de nuestra gente hoy Muchas personas sienten que la religión es un estorbo Hay una leyenda O sea una frase Que la he visto en varias camisetas En otros lugares las llaman poleras Las llaman, aquí como llaman eso Camisetas En inglés llaman eso t-shirt Entonces Dice la frase con mucha ironía Las niñas buenas Van al cielo Las niñas malas Van a todas partes Entonces las niñas malas Son las niñas libres Son las que hacen lo que quieren Son las que aman a quien quieren La religión es una restricción La religión es una montaña de prohibiciones Montaña de prohibiciones Así es como suele verse la religión Y por supuesto Muchos medios de comunicación Amplifican ese mensaje Porque estamos en guerra obviamente Y quieren a toda costa Destruir la religión Entonces la mujer sin religión Es una mujer libre Que tiene sus aspiraciones Profesionales, intelectuales, académicas Afectivas, sexuales Y hace como quiere Ese es el mensaje de Nietzsche Eso es lo que él llamaba el super hombre El super hombre es el que no pide permiso a nadie No tiene cadenas No tiene restricciones No está acomplejado, asustado Pidiendo permiso por todo ¿Será que se puede? ¿Será que soy culpable? ¿Será que ya me equivoqué otra vez? Me equivoqué Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Entonces la religión aparece Como una serie de prohibiciones De cadenas Pero por otro lado Uno recuerda aquella frase Tan hermosa de San Pablo Para ser libres Nos liberó Cristo Y uno recuerda La frase del mismo Cristo La verdad os hará libres Entonces ¿Cómo se compagina aquello De que vamos a ser Verdaderamente libres Y al mismo tiempo Vamos a someternos A la voluntad de Dios Libres y sometidos a la vez Las feministas La emprenden Con un odio diabólico Contra la Virgen Porque la Virgen Tiene como lema de su vida Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Este es el lema De la Virgen Esclava La sierva La sometida Esta guerra Lleva ya tiempos Por supuesto Pero se ha exacerbado Hace por lo menos Unos 250 Si no 300 años ¿Por qué? Porque fue entonces Cuando empezó A hablarse De los libre pensadores Para muchos filósofos Solo se puede hacer Filosofía Si uno es Ateo O por lo menos Agnóstico Entonces yo he publicado Algunos Cursos Introductorios Muy simples Sobre filosofía Los he publicado En mi canal de Youtube Y me acuerdo Un señor Que me escribe El peor error Poner a un cura A enseñar filosofía Porque según El cura No puede pensar Ya está vendido Al sistema No ve que el cura Tiene que pensar Lo que le diga El papa Lo que le diga El catecismo Lo que le diga El derecho canónico Lo que le digan Los mandamientos Usted no es libre Para pensar Usted no piensa Con su cabeza En cambio Yo soy libre Pensador Esta idea Está muy metida Repito Desde el siglo XVIII La idea Del libre Pensamiento Y de ser libre Pensador En la aurora Del siglo XIX El filósofo Prusiano Emanuel Kant Publica su obra Que es la ilustración En esa obra Kant Presenta como ideal Del futuro De la humanidad Gente que piensa Con su cabeza Ya no necesitamos Pastores El viene de la tradición Protestante Ya no necesitamos Pastores Ni necesitamos Sacerdotes Ni papas De hecho No necesitamos Ni gobernantes Ni profesores Que cada uno Piense con su cabeza Que para eso La tiene La cabeza No es solo Para ponerse El sombrero Entonces Este problema Es grave Este problema Es muy grave Quizás Por lo que uno A veces Dice sus oraciones De una manera Como tan distraída Uno no percibe Toda la gravedad Que esto tiene Pero esto es bien grave Como es aquello De que se haga Tu voluntad Es un problema Bíblico Es un problema Filosófico Teológico Pero es un problema Práctico También Usted examine La gente joven De su familia Haga memoria De la gente joven De su familia Sobre todo Los jóvenes Pasan todas las edades Seguramente Varias De las aquí presentes Tienen sus sobrinas Sobrinas Nietas Sobrinos Sobrinos Nietos Y como son ellos Ante la religión Y seguramente A usted le pasará Lo mismo Que pasa En mi familia Que uno tiene Gente Que mira La religión Como una cantidad De prohibiciones Yo quiero vivir Mi vida Y la manera Como ellos Resuelven El tema De la vocación Religiosa Y del signo Profético Y la vida Contemplativa Es si a usted Le hace feliz Eso allá A usted Si usted quiere Allá Encerrarse Limitarse Coaccionarse Y vivir Con calor Todo el año Problema suyo Eso fue Lo que usted Escogió Quédese Entonces Usted allá Quédese allá Así lo Desbachan A uno Despachado El padre Yo estudiaba Física En la Universidad Nacional Me iba Bien Bendito Dios Entro A la comunidad Yo me salí De mi carrera Entré A la comunidad Una gran parte De mis compañeros Fueron a Visitarme Al noviciado En la ciudad De Chiquinquirá En Colombia Fueron allá Me vieron No digo yo Con este hábito Porque en esa época Era otro Que ya se acabó Este se está acabando Y entonces Y entonces Fueron allá Y ahí me vieron El antiguo Estudiante De física Vamos a decir Con poca humildad El antiguo Brillante Estudiante De física Por ahí Rezando Rosarios ¿Cuál es el comentario Que hacen mis compañeros Estudiantes De ciencia pura Si a usted Le hace feliz Eso Quédese ahí Quédese ahí Creo que si yo Les hubiera dicho Voy a poner Un circo De pulgas Hubieran hecho La misma cara Bueno Si eso le gusta A usted Suerte Con esas pulgas ¿Cómo se resuelve Ese tema? ¿Cómo podemos salir De esa trampa? Sube Dios Baja el hombre ¿Qué hay que hacer? Subir al hombre Y que baje Dios Eso está muy metido La verdad Es que eso está Desde el comienzo De la humanidad Efectivamente Efectivamente Usted se da cuenta Que la serpiente Cuando le habla A Eva En el capítulo Tercero Del Génesis Plantea las cosas De esa manera Si le vas A hacer caso A Dios Le vas A hacer caso A un egoísta Y envidioso Que sabe Que si tú Te comes esa fruta Tú vas a ser Como él O sea Lo que hace La serpiente Es presentar El mandato divino Como que Como un bloqueo En la plenitud De la mujer Y atención Que atacó Primero a la mujer Porque en la mujer Están las fuentes De la vida Por eso Ataca Primero a la mujer Entonces Fíjate como la serpiente Plantea las cosas O le haces caso A Dios Que es envidioso Y no quiere Tu felicidad Es egoísta Y no quiere Compartir lo suyo O le haces caso A ese Dios O Buscas tu plenitud Encuentras tu sabiduría Y disfrutas De este maravilloso alimento O O O O Dios O tu El balancín O Dios O tu O sea que estamos Frente a lo que hemos llamado En otras predicaciones Ustedes lo pueden buscar En mi canal Por ejemplo A Youtube Más predicación Sobre este tema Específico Estamos ante La gran mentira Se llama así La gran mentira La gran mentira Es la falsa alternativa Que el demonio plantea O le haces caso A Dios O alcanzas Tu plenitud Porque si te comes La fruta Tu vas a ser Una diosa Y vas a disfrutar Las delicias Y vas a tener Sabiduría Come Es lo que has de hacer El demonio Se presenta Como el primer Emancipador Ojo con eso El demonio Se presenta Como el primer Liberador Yo te voy a liberar De Dios Así se presenta El demonio Atención a ese dato Que es muy importante Porque empezó Con la historia De la humanidad Y está vigente Hoy El demonio Se presenta Como el gran Liberador En vez de que Tengas que pensar Lo que te dice La iglesia Piensa tú Por tu cuenta Disfruta tú Por tu cuenta En vez de atender A que lo bueno Y lo malo Según te dice Ese Dios Invéntate tú Lo que es bueno Y lo que es malo Haz tú Tu camino Como tú quieras Por eso La gran mentira Es una falsa Alternativa O sigues Lo de Dios O Haces lo que tú Quieras O Dios O tú Este tema Es muy profundo Entonces ¿Qué es lo que hace Cristo? Lo que hace Cristo Se puede describir Hermosamente Como el cambio Entre una O Y una I No es O Dios O yo Es Dios Y yo ¿Y eso cómo sucede? Esa es la primera pregunta Y la segunda pregunta Es ¿Y entonces cómo tengo Que entender aquello De que mis planes Y vuestros planes O ya no vivo yo Es Cristo quien vive en mí O yo tengo que disminuir Y que Cristo crezca ¿Eso cómo se entiende? ¿Cómo cómo se entiende? Bueno Como decía Mi abuelo Costeño Vamos por partes Vamos por partes Lo primero Es empezar Con una imagen Muy sencilla Un hombre enfermo Y un médico Que le visita El médico examina El enfermo Y le dice Una serie De preguntas ¿Usted qué comió? ¿Ha tenido fiebre? ¿Ha ido al baño? ¿Presenta cansancio? ¿Ha habido mucha sudoración? El médico le hace preguntas Con su sabiduría El médico llega a una respuesta Usted tiene la digestión Demasiado lenta ¿Usted lleva una vida sedentaria? La verdad sí Porque yo me subo En mi carro Voy a la oficina Estoy sentado allá Todo el día Vuelvo Me siento aquí En el comedor Me como lo normal Mi medio pollo Y me acuesto Y al otro día Lo mismo Pero voy cambiando Usted lleva una vida Demasiado sedentaria Demasiado Además Usted está comiendo Cosas que no le convienen Está comiendo Demasiada harina procesada Demasiada harina blanca Está comiendo Demasiada azúcar Realmente Su organismo Ya no puede procesar Todo lo que usted Le está metiendo Su digestión Se ha vuelto muy lenta Ha presentado Estos y estos síntomas Sí doctor Eso tengo Bueno Pues vamos a tener Que tomar algunas medidas Dice el médico En primer lugar Usted puede salir Más temprano Y puede irse Caminando a su trabajo Un poco pesado Con este clima Doctor Pero se puede hacer Yo puedo salir Un poco más temprano Tampoco es demasiado Son unas doce Quince cuadras Hágalo Y devuélvase Caminando Y empieza a darle Recomendaciones Y prohibiciones No puede seguir Tomando tanta Bebida azucarada Usted no puede Seguir en eso ¿Cuánta gaseosa Está tomando usted? Lo normal Lo normal Tres, cuatro, cinco Gaseosas al día No puede seguir así Usted tiene un problema De azúcar gravísimo Ha tenido mareos Sí, sí doctor Ahí está Entonces el doctor Le hace recomendaciones Le hace prohibiciones Lo obliga A que camine Lo obliga A que haga cosas Ahora hagámonos Esta pregunta Que es muy importante ¿Qué era lo que Ese hombre quería? Ese enfermo ¿Qué era lo que Él quería? Por favor Tome esa pregunta En toda su densidad Porque es una pregunta Más complicada De lo que parece ¿Qué era lo que Él quería? Y digo que Es una pregunta Densa Porque el querer humano No es algo simple Resulta que Usted quiere una cosa A un cierto nivel Pero a otro nivel Más profundo Quiere otra Y a otro nivel Más profundo Quiere otra Entonces cuando se pregunta Por la voluntad humana La que es complicada Es la voluntad humana No la voluntad divina La complicación De este problema Viene No de la voluntad divina Que es simplísima Viene de la voluntad humana Que es complejísima Y es complejísima Porque el corazón humano Es falso Y enfermo Jeremías 17 Nada más falso Y enfermo Que el corazón ¿Quién lo entenderá? Entonces Para sus cuentas Y para quienes Están tomando apuntes Creo que quedan Unas tres hermanas Que toman apuntes Esa frase es importante La voluntad humana Es simple Es la voluntad La voluntad divina Es simple Es la voluntad humana La que es compleja Entonces ¿Qué es lo que quiere Ese hombre? Pues lo que ese hombre Quiere es tomarse Cinco gaseosas al día Lo que ese hombre Quiere Es seguir Comiendo sus Tortas De harina Procesada En grandes cantidades Chomp 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 Eso es lo que él quiere Lo que él quiere Es estar cómodo Allá en su carro Cómodo En su oficina Él quiere eso A un cierto nivel Pero a otro nivel Más profundo Él quiere Llevar una vida mejor Una vida saludable Entre otras cosas Porque se da cuenta Que si sigue Con esa irresponsabilidad Alimenticia No va a alcanzar A ver a los nietos O sea Él se da cuenta O sea Que él quiere Las cinco gaseosas Pero también quiere Un régimen de vida saludable Y si sigues profundizando Vas descubriendo Otras cosas Que también quiere Porque ese mismo hombre Conoció la vida De Charles de Foucault Por ejemplo Y le admira La vida de Charles de Foucault Y él Ha pensado Algunas veces En un retiro Que hizo Cuando las carmelitas Tenían la casa de retiros Porque las carmelitas Tenían una casa de retiros Cuando tenía La casa de retiros Este hombre Hizo retiro ahí Y en ese retiro Leyendo su biografía De su santo preferido Charles de Foucault Él dijo Yo un día Voy a dejar todo Y me voy Para un monasterio Yo creo Que yo quiero Morir monje Fíjate Entonces El querer humano Es complejo ¿Por qué el querer humano No es complejo? Porque a distintos niveles Queremos distintas cosas Eso pasa también En la vida comunitaria ¿Usted qué quiere? Ganarle la discusión A la otra ¿Pero qué quiere? En un nivel más profundo Quiero que haya buena fraternidad Buen entendimiento En otro nivel más profundo ¿Usted qué quiere? Yo quiero ser santa Así eso implique Entregarlo y perderlo Todo por Cristo Entonces uno tiene Distintos niveles El querer humano Es complejo Y contradictorio Muy contradictorio Por eso la convivencia humana Es tan difícil Porque si yo me encuentro Con mi hermana El día que quiere ser santa Es una delicia Pero si me encuentro Con mi hermana El día que quiere ganar Todas las discusiones Es difícil Porque ese día Parece que ella quisiera Que yo fuera la santa Por eso convivir Es difícil Porque los seres humanos No tenemos una voluntad simple Sino muy compleja Y muy variable Por eso dice Una de las oraciones De vísperas Del tiempo ordinario Tú que eres estable Tú que permaneces Danos estabilidad A los que estamos Sometidos a los días Y las horas Porque el ser humano A veces quiere una cosa A veces quiere la contraria Ahora las malas lenguas Dicen que la mujer Es más inestable todavía Esas son malas lenguas No hay que hacer caso De eso El ser humano Es inestable El ser humano Es inconstante El ser humano Es complejo Entonces hay que Darse cuenta De que esa idea Del balancín Es una idea equivocada Empezando por el hecho De que la voluntad humana Es así Piense usted Una persona Que está en una crisis Por ejemplo En su relación de pareja Todas las ideas Que le pasan Por la cabeza Será que estoy siendo Muy orgulloso Pero es que tampoco Me puedo humillar tanto Pero es que si debo Comprender más Pero es que yo también Tengo derecho Pero es que Es una persona necesitada Pero es que yo también Soy necesitado Y por eso la gente Tiene ahí Como una máquina Ahí que no para Y no para Y no para El ser humano Es complejo La voluntad humana Es compleja Eso es muy importante Pero sobre todo Hay otra cosa Que aprendemos De ese ejemplo Cuando el médico Le dice a este señor Todo eso El tipo Que tiene su Digestión Completamente Atascada Por Por su modo de vida Y por su manera Mala de alimentarse El tipo Que está en esas Le hace una pregunta Al doctor Doctor Yo le voy a hacer Caso a usted Pero suponga Que yo no le hiciera Caso Que pasa conmigo Y entonces Le dice el doctor Yo creo que usted No está durando mucho Yo creo que usted Se nos acaba pronto Porque usted está Al borde Y empieza a contarle Al borde De que está Está al borde De esto Y de esto Y de esto otro Y ahí si Como dicen En mi pueblo Le dijo Hasta de que Se iba a morir Entonces Este hombre Movido un poco Por el temor Pero movido También por la esperanza De algo Que en el fondo Quiere Que es una vida Más saludable Entonces Este hombre Empieza A tomar Algunas decisiones Deja su carro Estacionado Y camina Las quince cuadras Hagas esta pregunta Compleja Le gusta Hacer las quince cuadras Es complejo Porque acuérdate Que la voluntad humana Es como un pozo Que tiene Distintas Distintos Estratos Como cuando Hacen unas Esas excavaciones Geológicas Y van encontrando Distintos tipos De tierra Distintos Sedimentos Distintos Estratos Entonces Le gusta El caminar Sus quince cuadras En un nivel Superficial No Porque además Como no está Acostumbrado a caminar Todo le duele Se pone a caminar Le duelen Los codos Le duelen Las orejas Le duelen Las pestañas No se diga Los tobillos Las rodillas Todo le duele Todo le duele A ese nivel Superficial No le gusta Pero a un nivel Más profundo Si le gusta Si le gusta Porque siente Por fin estoy haciendo Lo que debo hacer Esto es bueno Para mi Voy a caminar Voy a hacer Mejor las cosas Entonces si le gusta En un nivel No En otro nivel Si Pero lo más interesante De ese ejemplo Del doctor Es que este hombre En cierto sentido Está contradiciendo Su voluntad El segundo día En que llega Caminando a su oficina Se sienta En su oficina Tiene una oficina Grande Con su tremendo Escritorio Se acerca A la señorita Secretaria Con una torta O pastel Así Monumental Jefe No se me olvidó Su cumpleaños Ahí está La torta Esa es la de usted Porque para el piso Para la oficina Tenemos otra más grande Entonces Este mira Esa tremenda Torta Y se presenta Un fenómeno Muy extraño Y es que la torta Empieza a hablar Cómeme 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 Le dice la torta Y este Y este Entonces él entra En una conversación Con la torta No te como Si cómeme Que no Que si Y entonces Y entonces Que le toca Él dice Yo llevo apenas dos días De lo que me dijo el doctor Yo no me voy a comer esta torta Hagámonos esta pregunta Él Se está Negando a sí mismo Si En un cierto sentido Recuerde siempre La complejidad De ese pozo Es como una excavación Usted sabe Como hacen los edificios Que hacen primero Ese hueco Para explorar Los tipos de suelo Entonces Así es el querer Humano Es complejo En un cierto nivel Él se está negando A sí mismo Se está negando Claro Porque si le preguntas Al estómago El estómago Le dio un brinquito Cuando vio la tremenda Torta esa Azúcar Sobre azúcar Ay La torta Era una torta También hecha Que acuérdese Que hablaba Se está negando A sí mismo Respuesta Sí En un cierto nivel En un cierto nivel En un nivel Se está negando Porque una parte De él Por decirlo De alguna manera Quisiera Abalanzarse Sobre la torta Esa Chomp 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 Y comérsela Y comérsela Toda Que luego Me va a dar Un coma diabético Ya Se verá Pero por ahora Me la como Eso es lo que Él quería Pero ojo Quería Quería En un cierto nivel En un cierto nivel Acuérdate que la voluntad humana Tiene muchos niveles Es compleja En otro nivel Este hombre Toma la famosa torta Y dice No me la voy a comer Jefe No se va a comer la torta Es que estuve Donde el médico Y realmente En este momento Yo Te voy a cambiar Esta torta Por Un poco de apio La secretaria Lo mira así Con cara de que Apio Bueno Entonces fíjate que Este señor Fíjate que este señor Se está mortificando Si Se está negando A sí mismo Si A un cierto nivel Por favor Tener clara esa expresión A un cierto nivel Porque hay muchos niveles Entonces a un nivel Puramente sensitivo Se está mortificando Claro A un nivel De superficie Se está mortificando Si Deja la torta Pero él Pero él deja la torta Y una parte De él Muere Cuando esa torta Se va Se va Y se va Una parte De él Se va Con la torta Una parte De él Se muere Pero 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 Otra parte De él Siente alegría Vencí Hice lo que tenía que hacer Eso está bien Entonces ¿Se negó En un cierto nivel? Sí En otro nivel No se negó Se afirmó Se afirmó En una decisión Que en el fondo Le parece La mejor decisión Por eso Utilizamos Tanto esa expresión En el fondo ¿Qué quiere decir En el fondo? Que uno tiene Varios niveles Entonces Todo el arte De este tema Está en comprender Eso Que la voluntad Humana Es muy compleja Y que en unos niveles Nos negamos Pero en otros niveles Nos afirmamos Y a medida Que vamos Creciendo en el Señor Va habiendo Menos niveles Y menos niveles ¿Qué cosa tan hermosa esa? Entonces Gente realmente santa Tiene muy pocos niveles Puede decirse Que las renuncias Le siguen costando trabajo Pero como que Como que es menos Como que es tan evidente La victoria Del bien que se logra Tan evidente Que la persona Casi diríamos Que no tiene dificultad No tiene dificultad Porque siente Realmente esto es lo correcto Esa es la verdadera Penitencia Esa es la verdadera Mortificación Esa es la verdadera Ascesis Y esa es La verdadera Renuncia De sí mismo Eso Entonces La renuncia De sí mismo ¿Cómo sucede? Pues sucede Siempre O debe suceder Siempre En una gran paz Porque tiene que haber Una negación Que será muy sensitiva Pero tiene que haber Una afirmación Que será muy profunda En el área De las convicciones En el área De las razones Es esa complejidad La que tiene El corazón humano Y al final La persona Que siente La persona Siente Hice lo correcto Hay que leer Las historias De los mártires De Vietnam Lea usted Por ejemplo Las historias De Andrés Dunglag Y sus compañeros Qué manera Tan espantosa Como fueron Oprimidos Por el régimen Qué horrible Qué horrible Esa parte Donde dice Este santo Lo que más Me duele No es la parte Física Que nos maltratan Que nos golpean Que nos alimentan Mal Que nos ponen A vivir En la suciedad En la humedad En la oscuridad Con toda clase De Bichos No, no es eso Lo peor Lo peor Es oír Día y noche Cómo blasfeman Y se burlan De Dios Y así Durante días Y días Hasta la muerte Hasta la muerte Pero Esos Esos documentos Son hermosos Porque uno lee Cómo este hombre Está Torturado Maltratado Humillado Masacrado Masacrado Pero en el fondo Él siente Todo esto Me está uniendo Al Señor Ahora lo siento Más cerca Que nunca Ahora entiendo De la pasión De Cristo Como nunca Lo hubiera entendido Ningún libro Me lo hubiera podido Explicar Que cosa Tan bella Entonces La complejidad De la voluntad Humana Es la que nos sirve Para entender Este tema Esa es la hermosura Esa es la verdadera Hermosura Entonces Hágase tu voluntad ¿Qué quiere decir? Porque ese es nuestro tema ¿Qué quiere decir Hágase tu voluntad? Quiere decir La conquista De las áreas Más profundas De mi vida No es la destrucción De mi ser Como decía Nietzsche No es la destrucción De mi ser No se trata Que nosotros Seamos Orden De los frailes Fracasados OFF ¿Qué son los OFF? La orden De frailes Fracasados Y OMF ¿Qué es? Orden De madres Fracasadas No No se trata De eso No es un fracaso ¿Hay dolor? Sí Hay renuncia Sí Hay penitencia Sí Pero hay otros niveles Y lo que gano Es mucho más Y este Es un contentillo Psicológico Que nos damos No Es una realidad Profundamente humana Y se lo voy a demostrar Ya el ejemplo Del señor y la torta Debería bastar Pero le voy a dar Otro ejemplo Que es más elocuente Piense usted En aquella mamá Que a la una de la mañana Corre con su niño En brazos Para el hospital El niño está muy enfermo Está ardiendo en fiebre Esta mujer No duerme Un solo minuto Esa noche Atacan la infección Que el niño tiene Le ponen suero Unas primeras medicinas A eso de las nueve De la mañana Esta mujer No ha dormido Un minuto A eso de las nueve De la mañana El niño se despierta Sonríe Ya su piel Tiene otro color Abraza a la mamá Ya habla Es que ya casi no hablaba Estaba tan mal Que casi no hablaba Ya habla Pregunta ¿Hubo sacrificio? Claro Claro que hubo sacrificio ¿Hubo alegría? Claro ¿Fue mayor la alegría Que el sacrificio? Clarísimo ¿Hubiera sido más cómodo Para ella Dejar que el niño Por ahí a las dos de la mañana Se muere ese ¿Y ella dedicarse A dormir su noche completa? ¿Hubiera sido mejor Para ella? ¿Estaría más feliz Ella en conjunto Durmiendo su noche completa Y despertándose Al lado de un cadáver? Claro que no Entonces fíjate Si hay sacrificio Si hay renuncia Pero hay ganancia Y la ganancia Es muchísimo mayor Esa mujer Con sus tremendas ojeras Y con su cansancio A cuestas Vuelve con el niño A eso de las 3, 4 de la tarde Ya le dan de alta Vuelve con el niño a la casa Esa mujer no se cambia por nadie Ya lo ve bien Ya lo ve que está jugando Ya habla Ya es el hijo Ese es el hijo que yo conozco Ya está feliz Pero hubo sacrificio Hubo renuncia Entonces Hágase tu voluntad ¿Qué quiere decir? Triunfa en mí Triunfa en lo más profundo De mi ser Y haz que triunfe Dentro de mí Lo mejor de mí Esa frase Si tiene usted que escribirla Porque esa frase No la va a encontrar fácilmente En otra parte Hágase tu voluntad Quiere decir Haz que triunfe Dentro de mí Lo mejor que tú hiciste en mí Eso es Hágase tu voluntad Como va a triunfar Dentro de mí Señor Lo mejor que tú hiciste en mí Va a haber Va a haber muerte También Va a haber renuncia Va a haber renuncia Claro que hay muerte Pero hay pascua Claro que hay cruz Pero hay gloria Eso es lo que significa Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Es Triunfa En mí Con lo mejor Que tú hiciste en mí Entonces Yo no soy simplemente Un comedor de tortas No Soy también Un ciudadano responsable Dice el señor Dice el señor De esa historia Soy también Un esposo Y padre de familia Que quiere darle Lo mejor a sus hijos Y soy también Un hombre de fe Que sueño Tal vez un día Me voy de monje Todo eso soy yo Entonces ¿Por qué parece tan convincente La retórica De un Nietzsche Por ejemplo? ¿Por qué parece tan convincente? Parece convincente Porque él se queda En el nivel de la superficie Del sacrificio Como está en la superficie Según ese sacrificio Superficial Aquella mujer De la historia Lo que ha debido hacer Es que Dormir su noche completa Ponerse unos tapones En los oídos Para cuando el niño Empiece a gritar En los estertores De la agonía Ponerse unos tapones En los oídos Dormirse una noche completa Y despertarse Al lado de un cadáver frío Esa es la comodidad Que quiere Nietzsche Que yo imponga lo mío Pero lo mío Desde la superficie Si yo miro lo mío En toda su profundidad Me doy cuenta Que yo no solo soy Un comedor de tortas O un dormilón Esa mujer dice Es verdad que a mí Me gusta dormir Es de las cosas Que más me gusta Pero Mucho más que dormir Que alegría Ver otra vez A mi hijo Lleno de salud Lleno de color Lleno de vida Que alegría ¿Ve? Entonces La retórica de Nietzsche Parece convincente Porque él se queda En la superficie Como quien dice No te sacrifiques nunca Cosa que es estúpida Y es loca Todo el mundo Tiene que hacer sacrificios Unos los hacen En honor del mundo O del diablo O de la carne Otros los hacen En honor de Cristo Del evangelio Y de sus hermanos Todos hacemos sacrificios Todos Y entonces Aquellas frases De los planes Y aquella frase Que yo tengo que disminuir Y que él crezca Ah Esa está muy buena Mira Yo tengo que disminuir Para que él crezca En ese mismo contexto Dice Juan Bautista Ahora mi alegría Es Completa Es perfecta ¿Qué indica eso? Que efectivamente Si hay muerte Claro que hay muerte Por supuesto que hay muerte Literal Calabozo Y decapitado Hay muerte Pero Pero Atención Pero Pero hay vida Ahora mi alegría Es completa Dice San Pablo Vivo yo Pero no soy yo Es Cristo Quien vive en mi Miraba Pablo eso Como una pérdida Oigamos lo que dice El mismo apóstol Todo lo considero Pérdida Con tal Con tal de que De ganar O sea Ahí está la complejidad De la voluntad humana En un cierto sentido Es pérdida Claro Todo tiene su respectiva Pérdida Todo tiene su pérdida Tiene su ganancia Si yo estoy En estos días Aquí por ejemplo Estoy perdiendo O estoy ganando Ambas cosas Yo siento Que estoy ganando Mucho más De lo que pierdo Pero tiene un grado De pérdida Todo tiene un grado De pérdida De hecho La vida es siempre Elegir Y elegir Significa perder Un camino Para ganar otro Siempre es así Esto no es Ciencia de cohetes Esto es La vida Y la vida Incluye esta complejidad Lo que sucede Es que a medida Que Dios va reinando En nosotros Cada vez más Y cada vez más Y cada vez más Esa profundidad Se simplifica ¿Qué significa? Que se simplifica Significa Que cada vez Hay menos Debate interior ¿Por qué? Porque cada vez Hay más claridad Más claridad Y más claridad Sobre el bien inmenso Es muy interesante En el huerto De Getsemaní Que vemos A Cristo morir Pero no vemos A Cristo dudar Ojo con ese detalle Muy importante Es muy distinto Que estaba muriendo Muriendo En el plano sensitivo Estaba muriendo Triste está mi alma Hasta la muerte Dice Está muriendo Su cuerpo ya adelanta La muerte Con un sudor de sangre Estaba muriendo Claro que sí Pero no estaba dudando Porque su corazón Tenía la máxima Simplicidad La máxima simplicidad No cabe pensar Un corazón más sencillo Que el de Cristo Y en la medida En que nosotros Vamos entrando En el discipulado De Cristo Vamos siendo Disípulos del Señor También nosotros Nos vamos simplificando Esto explica Varias cosas Por ejemplo Explica Lo que se ha dicho De varios santos Presentaba Un vigor inexplicable Refiriéndonos A la patrona De este hermoso lugar Que puedo decir Que ya me cae bien Fíjate Que una de las cosas Que se dice Teresa de Jesús Es eso Tenía un vigor inexplicable Cuando tú te pones A ver Lo que esta mujer hizo En el curso De pocos años Porque su conversión Digamos en serio Fue relativamente tardía Cuando te pones A ver Lo que ella hizo Tú dices Pero cómo pudo Hacer todo eso Vigor inexplicable ¿Te acuerdas Este gran misionero Patrono de las misiones San Francisco Javier El Jesuita Mira el recorrido Que hace ese hombre Es que sale de Europa Le da la vuelta A África Por debajo Luego sube Hasta llegar A la India Luego llega Por el sudeste asiático Hasta China Y Japón Y ese no andaba En Copa Airlines Entonces ¿Cómo era posible eso? Vigor inexplicable Fue canonizado Por el Papa Francisco Un franciscano De bellísima memoria De gran recuerdo En California San Junípero Junípero Serra San Junípero Serra Es un hombre Que padeció Muchas enfermedades Él tenía Una pierna Que no le funcionaba Muy bien Era medio cojo Hay dos versiones Unos dicen Que era medio cojo Otros dicen Que era cojo Y medio La verdad Es que tenía Mucha dificultad Para caminar Toma el mapa De México Y llega Hasta lo que es Casi el norte De California Lo que es Sacramento Son miles ¿Me estás oyendo? Miles De kilómetros Que fueron recorridos Por un cojo Fundando ciudades Y mientras fundaba Evangelizando Recibiendo oposición Enfermo Y mal alimentado En tierras hostiles Y sin conocer Los idiomas Ese fue San Junípero Serra ¿Cómo puede Una persona eso? O sea ¿Cómo puede recorrer? ¿Tú sabes lo que son Miles de kilómetros? La distancia Que recorrió Junípero Serra Es bastante semejante A la distancia Que hay entre Mi ciudad Bogotá Y Santo Domingo Aquí en República Esas fueron Las distancias En las que Él se movió Y este hombre Casi no le funcionaba La pierna ¿Cómo puede ser eso? Respuesta Se llama Un vigor Sobrenatural ¿Y dónde viene Ese vigor? Es sobrenatural Pero también es natural ¿Por qué? Porque es que La mayor parte De nuestra energía La desgastamos En el conflicto Con nosotros mismos O en el conflicto Con otras personas ¿Qué es la duda? La duda Es un conflicto Dentro de ti ¿Será que hago? ¿O que no hago? Pero si hago Si hago caso En esto Ahora Me van a considerar La tonta Y me ponen en todo No me suena Pero si no hago Me van a considerar La rebelde Entonces ¿Qué quiero ser? ¿La tonta O la rebelde? Entonces ¿La duda ¿Qué es? La duda Es el desgaste Interno De energía De la persona Que está Haciendo fuerza Hacia un lado Y hacia el otro Entonces hoy ¿Cómo amanecí? Rebelde Y mañana Tonta Tonta Rebelde Rebelde Tonta 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 Rebelde Rebelde Tonta Rebelde Rebelde Entonces se le va a usted La vida En ese desgaste ¿Qué pasa cuando una persona No se desgasta Interiormente? ¿Qué pasa cuando una persona Simplifica su vida? La simplicidad de la vida Son los votos La obediencia Es lo que más simplifica La vida La virginidad Simplifica la vida Extraordinariamente La persona virgen Que asume realmente Su castidad Lleva una vida De tanta simplicidad Porque ama a todos Porque no se encadena A nadie Porque a todos Cuida Pero de nadie Depende Es una persona Tan libre Tan libre Es una hermosura Pero claro Llegar a esa paz Llegar a esa madurez Toma tiempo Muchas veces Uno tiene su pasado Sus pecados Todo eso Pero si lo piensas Pero si lo piensas bien Los votos son una simplicidad Enorme Entonces el camino De la voluntad divina Es el camino De la simplificación La pobreza La pobreza También es eso La persona que esconde Siempre tiene que tener Una división A ver Me regalaron Este osito De peluche ¿Dónde pongo El osito De peluche? Que nadie sepa Que existe Mi osito Mi oso Es mío Entonces Sienta al oso En la cama Usted ¿Quién es oso? Tuyo Entonces La pobreza La pobreza La pobreza Simplifica la vida Simplifica la vida La virginidad Simplifica la vida La obediencia Simplifica la vida Eso quiere decir Que una persona Unificada En la voluntad De Dios Es una persona Con un vigor Sorprendente Como San Juníper Ocerra Impresionante Ese hombre Y es que hubo varios De esos franciscanos Misioneros De los primeros siglos En México Y California Que todo eso era México Antes Ustedes saben Hubo varios Que eran Es que Luego Uno mira las historias Y dice ¿Era que pasaban milagros Todos los días O como era que podían hacerlo? Una cosa inexplicable ¿De dónde viene ese vigor? De que no desperdician energía Si usted deja De desperdiciar energía En fantasías En resentimientos En dudas En rencillas De repente Usted descubre Que tiene unos pozos De energía Inagotables Ese es el vigor Sobrenatural De la madre Teresa De Calcuta Se dicen Cosas parecidas Este obispo Santo Toribio Toribio de Mogrovejo Primero obispo De la América Hispana Dos veces Recorrió La diócesis Pero con el debido Respeto Para este querido País Las diócesis Eran más grandes En ese momento Porque me estaba Contando Fray Alexander Cuando me trajo Aquí Que hay como Son ocho Como diez Como doce Diócesis Por acá Algo así No Usted traslade Este amado País Traslade Esta isla Y llévesela Para el Perú Lo que es hoy El Perú La diócesis De Santo Toribio De Mogrovejo Era más o menos Del tamaño Del Perú La diócesis Era una sola Por lo menos Era la mitad Con seguridad Era la mitad Pero yo creo Que en total La extensión Era como lo que es Hoy el Perú Y ese hombre Le dio dos vueltas A toda la diócesis Toda Donde había Un centro De evangelización Por ahí pasaba Santo Toribio Como pudo hacerlo Es una cosa Es absolutamente Impresionante Estaba tan cerca De sus ovejas Como diría El Papa Francisco Con olor a oveja Estaba tan cerca De sus ovejas Que la gente Más bien se quejaba Era de que no Lo encontraban Nunca en Lima Porque estaba Viajando Estaba recorriendo Recorriendo Y le dio Dos veces La vuelta A toda la diócesis Santo Toribio De Mogrovejo Porque tienen Ese vigor Sobrenatural Esas personas No son Superman Ni tampoco La mujer maravilla Quienes son ellos Y ellas Son personas Que se han simplificado Como no entran En discusiones Consigo mismos Como no tienen Conflicto Con ellos mismos Como no dejan Que prospere Ninguna rencilla Como no le gastan Tiempo al resentimiento Como no tienen Una fantasía Que les esclavice Como no tienen Un pasado Que les aprisione Como son libres De todo eso Son libres Para amar Como decía San Ignacio De Loyola Para amar y servir Libres Para amar y servir Libres Por eso tienen Ese vigor Impresionante Vuelve al mapa De las misiones De San Pablo Y que te encuentras Una persona Libre Una persona Que está entregada Al Señor Y que por eso Tiene un vigor Inexplicable Cosas parecidas Se dicen también De muchos otros santos Ya lo he dicho Incluyendo Nuestro muy querido San Juan Pablo II Entonces ¿Cómo se resuelve El problema De este De la voluntad? Se resuelve Entendiendo Que lo que es Compleja Lo que es Enredada Es la voluntad Es la voluntad Humana Y que Dios Precisamente Viene para simplificar Tu voluntad Y que es verdad Que si hay muerte Y renuncia Y mortificación En un plano Pero en un plano Más profundo La obediencia A Dios Trae Satisfacción Estabilidad Estabilidad Paz Firmeza Fecundidad Y es allí Donde aprendemos A vivir Plenamente Nuestra vocación Y es allí Donde alcanzamos Esa hermosa Simplicidad Que le da unidad A todo nuestro ser Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén